Nuevamente, gracias a todos por venir. Esta ya es mi tercera jornada en abierto. Yo espero que os esté siendo de ayuda y que podáis poner cosas en práctica, ¿vale? De todas estas jornadas que hemos tenido hasta hoy, ¿ok? Vimos una primera de búsqueda de información, una segunda de plan de marketing digital, luego hicimos también un taller de AdWords y hoy vamos a centrarnos exclusivamente en redes sociales, que imagino que tendréis bastante controladas, ¿no? ¿Domináis? ¿Sabéis? A ver, hay que intentar cambiarse la chaqueta. Una cosa es ser usuario y otra cosa es hacer acciones como empresa. Pero siempre tenemos que hacer acciones pensando en cómo van a actuar los usuarios, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito hoy cómo sacarle partido a las redes sociales a nivel social. Redes sociales, sabéis que hay muchas. Vamos a centrarnos sobre todo hoy en Facebook, que creo que es la más importante para vosotros. También veremos algo de Pinterest, algo de Instagram, algo de Google+, que también es importante para vosotros, empresas de aquí locales, y algo también de alguna otra red. Y cómo gestionar y cómo controlar todo esto, ¿ok? Bueno, un poquito para introducir el tema, el concepto de red social lo tenemos claro, ¿no? Sabemos para qué sirve una red social, qué es una red social. ¿Habéis visto la película de la red social, no? Bueno, habla de cómo se creó Facebook, cómo se fundó. El concepto de red social hay que englobarlo en un concepto más amplio, que es el concepto de web 2.0. ¿Sabéis lo que es la web 2.0, no? Sí. ¿Sí? Ha dicho por ahí, ¿qué es la web 2.0? Ese es donde todos pueden aportar ideas, conocimientos, conocimientos, conocimientos. Correcto. Es un concepto del 2004, 10 años solo, en Internet vamos a velocidad del rayo, en el cual lo importante es la, por una parte, como ha dicho la compañera, la colaboración, es decir, nosotros colaboramos, y hay otro concepto dentro del 2.0 que es importante que conozcáis, que es la interacción. Es decir, lo que hacen hasta el 2000, más o menos, las empresas que tenían una página web, es mandar un mensaje unidireccional. Yo digo lo que hago. Eso es lo que se hacía en la era de la web 1.0. Con la 2.0, que engloba redes sociales, que engloba blogs, que engloba wikiks, que engloba toda una serie de conceptos, el usuario, vosotros, nosotros, somos los que tomamos el poder. ¿Vale? Y podemos interactuar. Podemos opinar de una marca. Podemos decir que nos parece un producto. Podemos opinar de una empresa. Ya no es unidireccional, sino bidireccional. Entonces, dentro de este concepto, que lo veremos también de 2.0 y redes sociales, hay un concepto que es muy interesante, que es el concepto de reputación online. ¿Os suena a lo que es la reputación online, no? ¿Sabéis lo que es la reputación online? Es saber qué se dice de mí, marca personal, o de mi marca, marca de empresa, en Internet. Hay gente que seguramente está opinando sobre vosotros, pero qué bien, o sobre vuestra empresa, sobre vuestra marca, sobre vuestros productos. Existen estadísticas, porque siempre la gente dice, ¿ves que van a hablar mal de mí en redes sociales? Existen estadísticas que en torno al 80% de las opiniones suelen ser opiniones positivas. No todo el mundo va a decir malas cosas de mí, de mi producto, de mi empresa. Y un 16% más o menos suelen ser opiniones negativas. ¿Qué hacemos con las opiniones negativas? Debatirlas. Debatirlas. Hombre, ¿contrarlas desde el momento? Sí, contestarlas, pero no te interesa meterte en un debate. Contestarlas. Pero si esa contestación me lleva a otra respuesta, a otra contestación, y entramos al debate, no es bueno, ¿vale? Mejor dejarlo. Entonces, hay que contestar siempre, siempre. Eso es lo que se llama la gestión de la reputación online. Van a decir cosas malas, un 16% de gente, de opiniones, van a ser opiniones malas. Entonces, tenemos que contestarlas. Y de una forma profesional. Y de una forma profesional. Cuando entramos a debates, entramos a descalificaciones, entramos a eso, no genera una visión positiva de mi marca. Entonces, dentro del concepto de reputación online, vamos a poner el primer paso. Tenéis que saber qué se dice de vosotros y qué se dice de vuestra marca en internet. Tanto en buscadores como en otras redes sociales. Hay gente opinando de vuestra marca, de vuestro producto, ¿vale? Entonces, ese es el concepto. El Google 2.0 engloba redes sociales, engloba reputación online, engloba blogs. ¿Alguien aquí tiene un blog? ¿Estáis haciendo blogs? Tres, cuatro personas, por aquí, ¿vale? Eso es una forma de generar contenido. Es decir, yo de una forma rápida y barata puedo empezar a generar contenido. ¿Puedo generar contenido en Facebook subiendo una fotografía? ¿Puedo hacer un vídeo con la cámara? Todo ese tipo de interacciones de contenido ya no depende exclusivamente de las empresas, sino que son los usuarios los que estamos aportando información. Estamos generando contenido, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en el tema y vamos a ver unos tips y vamos a ver también un concepto. Esto es lo que vamos a ver rápidamente hoy, ¿vale? Cómo planificar una estrategia en redes sociales. Yo soy muy pesado con esto. En todas las jornadas lo he repetido mil veces. Hay que tener una estrategia clara. ¿Por qué estoy en Facebook? ¿Cuáles son mis objetivos? Tenéis que pensarlo. ¿Por qué estoy en Pinterest? ¿Debo estar en Google Plus? ¿Por qué estoy en Flickr o en Instagram? ¿Vale? ¿Por qué? Perdón, no lo pasareis. Sí, lo pasaremos, sí, sí. Esco pierdo. Es decir, planificar qué es lo que quiero hacer en cada una de las plataformas sociales en las que voy a estar. ¿Ok? Segundo, ¿a quién me dirijo? ¿Quién es mi público objetivo? Todo el mundo. Son jóvenes. Son empresas. Solamente empresas de Benissa. Empresas de la provincia. Hablan español, hablan castellano, hablan inglés, hablan ruso. Es decir, tengo que tener claro a quién me dirijo y tengo que también tener muy claro cuáles son mis objetivos. Y dentro de la estrategia, vamos a ver poquitas cosas, muy importante, ¿quién va a hacer todo esto? ¿Quién va a hacer todo esto? Uf, qué complicado. Alguien lo tiene que hacer. Y eso son recursos, son personas y cada vez más es inversión económica. Esto no es gratis. Tiempo, recursos y dinero. Y tengo que tener claro quién, cómo, cómo voy a trabajar y tengo que dedicarle una serie de recursos. Y después de todo esto, dentro de la estrategia, tengo que ser capaz de medirlo, de valorarlo. Llevo toda la noche sin dormir, haciendo post en Facebook. Y resulta que lo han visto mi post, cinco personas. Conocéis esto, ¿no? Lo que es el alcance, el reach. Antes le llegaba a muchísima gente. Ahora, de mi base de fans, si yo tengo 200 fans, puede que le llegue a un 20% de las personas. Además, no todo lo que yo publico en mi página le llega a todo el mundo. Y cada vez menos. ¿Qué tengo que hacer si quiero que le llegue a todo el mundo? Promocionarlo y pagar. ¿Vale? Hay una cosa que se llama el alcance orgánico, el reach de organic reach, que es cuando yo hago una publicación, ¿a cuánta gente le llega? A ver, hay otras formas de, sin pagar, aumentar el alcance orgánico. Es decir, fomentar que se comparta. Que mis amigos o mis followers le den a retuitear o le den a compartir. O hagan un comentario. Entonces, tenemos que fomentar que se hagan comentarios y que se hagan también, que se viralice, en definitiva. Es lo que vamos a buscar en todas las redes sociales. Es decir, yo tengo que alcanzar un objetivo, un público objetivo, pero ese público objetivo tiene que mover el contenido, tiene que viralizarlo, tiene que comentarlo, compartirlo o dar una opinión. Eso es lo que se llama viralidad. Eso es realmente lo más importante que quiero que se os quede aquí. Tenemos que ser capaces de viralizar el contenido. De nada me vale tener mil followers o mil fans si luego esa gente no comparte o difunde el contenido que estoy publicando yo. Lo dije también el otro día. ¿Queréis fans? Mañana tenéis fans. A mil, a un dólar, el fan. Mil, dos mil, los que queráis. Tengo fans. ¿Y qué? El objetivo es que esos fans viralicen el contenido y lo difundan. Es el segundo paso. Luego veremos el embudo del social media, de las redes sociales, en el cual, primer punto, que nos conozcan. Si no nos conozcan, nos insistimos. Segundo punto, el alcance, el reach. Tengo que alcanzar a una serie de gente. Tercer punto, esto es muy americano, el engagement. La participación, la interacción de esos usuarios. Es muy importante. Y tercer punto dentro de la pirámide digital es que queremos. Al final, buscamos algo con toda esa gente. Que hable bien de mi marca, posicionamiento de marca. Quiero generar visitas. Quiero que compren. Eso lo buscamos todos. Que nos compren, que nos contacten. Todas esas cosas hay que tenerlas claras. Punto número principal que vamos a ver hoy. Viralizar. Que se mueva. Que se difunda. Difunde la palabra. Eso es la estrategia. Luego vamos a ver Facebook. Nueve tips. Que algunos conoceréis. Otros no. Para aplicarlos a partir de esta tarde. O de esta noche. Los que trabajéis por la noche también. Redes sociales adicionales. Google+, Twitter, Foursquare. ¿Conocéis Foursquare? No. Para nivel de comercios y negocios. Tiene una base de datos muy amplia. Y podemos generar viralidad a través de promociones. En Foursquare. De ofertas. De descuentos. Sobre todo en restaurantes. En negocios de estelería. Para conseguir que la gente le guste lo que estoy haciendo en Foursquare. Luego veremos quién gestiona todo esto. Os voy a dar simplemente unas pautas. Sobre qué perfil. Yo lo entiendo más como un perfil. ¿Quién gestiona todo esto? Vais a ser vosotros. Entonces el Community Manager. Que está. Que lo conoceréis. Que es la persona que se encarga de la gestión de las redes. De las redes sociales. Se entiende más. Por mucha gente. Yo incluido entre ellos. Como una función. No es necesario tener una persona. Dedicada a esto. Sino que hay que tener una serie de funciones. Gestionar reputación online. Gestionar las redes sociales. Controlarlo todo. Que lo tiene que hacer alguien. Entonces esas funciones. Lo que se llama función del Community Manager. Y luego algunas herramientas. Como Hootsuite. O como herramientas de gestión de la reputación online. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver. En estas dos horitas condensadas. Como sabéis esto es muy amplio. O sea. Una sesión de Facebook nos podría llevar todo el día. Pero vamos a ir a cosas. A cosas claras. Hemos dicho. Definimos objetivo. Definimos cliente. Definimos quiénes son mis competidores. También lo hemos visto en todos los días. Qué están haciendo. Y evaluamos el retorno. ¿Ok? Primer punto. ¿Qué queremos obtener las redes sociales? Objetivos en redes sociales. A ver. Esto también lo vimos el otro día. ¿Qué os ocurre? ¿Para qué estamos en redes sociales? Para que nos conozcan. Para que nos conozcan. Para más visibilidad. Más visibilidad. Y que compren más. Visibilidad. Que nos conozcan. Y vender más. ¿Vale? ¿Vendemos en redes sociales? Directamente. Normalmente la conversión se hace. Se puede vender en redes sociales. Puede ser que alguien directamente entre Facebook. Y me pida un presupuesto. O me quiera comprar. Pero normalmente lo que es la conversión. La venta. Se transmite muchas veces. En el offline. En la tienda física. O en el negocio que tengáis vosotros. U otras veces. Se hace en mi página web. ¿Vale? Entonces las redes sociales. Como herramienta de venta directa. Hay que buscarles. El sentido. Yo me acuerdo que salió hace tiempo. Lo de que Dell vende a través de Twitter. Dell no vende a través de Twitter. O sea. Tú el ordenador se lo paga. A través de una tarjeta de crédito. Por su página web. Dell lo que hace es ofrecer promociones, descuentos, ofertas. ¿Vale? Lo utiliza para otras cosas. Tráfico. A nuestra página web. Tener más fans. Seguidores. Contactos. Y al final. Venta. Lo que estás comentando. Es decir. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y muy importante. Lo hemos comentado. ¿Con qué personas contamos? ¿Qué tiempo tenemos? ¿Qué recursos tenemos? ¿Vamos a supervisar y controlar todo? ¿Vamos a analizar todo? Para ver si realmente tenemos no tanto retorno de la inversión. Lo conocéis el ROI. Return of Investment. Sino que aquí el concepto cambia. Esto también salió por unos autores españoles. Que han cambiado el ROI, R-O-I, por el IOR. Lo que vamos a valorar aquí es. ¿Qué impacto tenemos con nuestras acciones en redes sociales? Lo que se llama el impact of relationship. El impacto de nuestras acciones. No rendimiento económico. Porque estamos pagando pasta. Estamos gastando. Sino. ¿Qué impacto tiene todo eso? ¿Cómo se os ocurre que se puede medir el impacto en redes sociales? En Facebook, por ejemplo. La expansión. ¿Dime? La expansión de todos los amigos. Una cifra muy importante es el número de amigos o fans. Si habéis la diferencia entre perfil personal y página de empresa. ¿Utilizáis perfil personal como página de empresa? Alguien lo puede utilizar. Hay gente que lo está utilizando. Yo hasta ahora sí que lo he biotizado. De hecho, hasta un cierto tiempo tú puedes utilizar un perfil personal como página de empresa, como página de fans. Lo que ocurre es que cada vez está más controlado. Porque Facebook quiere que las empresas trabajen como empresas y las personas como personas. Entonces, cuando yo llego a un número de amigos, 3.000 creo que era, Facebook dice, tú no puedes tener 3.000 amigos. Entonces, es imposible. Entonces, ya empiezan a ver las cosas un poco de otra manera y te obligan, a veces sin avisar, y te cierran el perfil personal. ¿Y qué hace? ¿Que te sacan? Te lo cierran. Sí, sí, sin avisar. Ya no puedo entrar. Y tus fotografías y todo tu contenido se ha quedado ahí. ¿Y no lo puedes recuperar? No. Hay una opción que es que puedes hacer una copia de seguridad que no lo hace nadie de tú hacerlo, ¿eh? Si tenéis ese tipo de problemática, de toda tu información en Facebook. Puedo hacer un backup, pero no lo hace nadie, ¿ok? Hacer un backup si pensáis que podéis infringir algún tipo de política de privacidad, ¿vale? Entonces, las personas tenemos amigos y las empresas tenemos fans, ¿ok? ¿Qué es un fan? Alguien que le gusta. Un seguidor. Un seguidor, si los followers en Twitter. Un fan es alguien que le gusta. ¿Hay página? Estoy perdida en la lista. A ver. ¿Hay un perfil personal para las personas y para las empresas? Un perfil de empresa, una página, se llama perfil de empresa o página de fans. Ah, eso, claro, es lo mismo. Sí. Porque estábamos buscando lo que yo he hecho en mi página de empresa. Sí. Dos semanas antes. Sí. Y necesitas entrar en tu propio perfil. Tienes que tener primero. Tienes el perfil de la página. Correcto. No puedes hacerlo de cero, no, no. Tienes que tener un perfil personal y después del perfil personal creas el perfil de empresa. Pero, ojo, cuando selecciono, luego veremos la parte de la derecha, yo aquí puedo ponerme la chaqueta mía como persona o puedo ponerme como página de empresa. Es decir, aquí me voy cambiando. Ahora estoy como empresa y lo que publico, lo publico como empresa. Tenéis que tener cuidado también de no publicar. Si pensáis hacer una publicación, cosas como empresa y cosas como persona, ¿vale? Eso, la dinámica se coge muy rápidamente, ¿ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que hay que separarlos. Perfil personal y perfil de empresa. Ahora luego lo veremos. Y, sobre todo, tener claro qué es lo que queremos conseguir. Centraros. Objetivo fundamental es viralidad. En redes sociales la gente está para compartir, para interactuar y para generar negocio, ¿vale? Esto es la pirámide, vimos en el marketing digital, esto es la pirámide de social media o de redes sociales. Primero, primer punto, lo que se llama la notoriedad o la autoridad. En inglés se llama awareness. ¿Qué quiere decir awareness? Que me conozcan. Es decir, yo no puedo interactuar con mi público objetivo si no me conocen. ¿Ok? Entonces, primero, que me conozcan. ¿Cómo hago yo que me conozcan? ¿Alguien que no me conoce? En redes sociales. ¿Alguien no conoce tu página? Y quiero que me conozcan. Publicidad. Es decir, yo puedo generar a la gente para que haga me gusta en mi página web. Pero no se olvides nunca también del tema offline y otros recursos. Es decir, ¿cómo muestro yo que tengo una página en Facebook? Lo pongo en mi correo electrónico. Lo linkeo con los plugins a mi página web. ¿Se ha visto páginas web que tienen Facebook y no lo tienen linkeado? Entonces, ¿para qué estamos haciendo esto? Es decir, la notoriedad nos referimos a que nos conozcan fuera del ámbito de redes sociales. Sobre todo publicidad y luego otros medios. Página web, plugins, correo electrónico, una tarjeta. Lo puedo poner, haber visto en el físico en la tienda. Hay gente que pone carteles también. Pone un cartel de síguenos en Facebook. O síguenos en TripAdvisor o lo que sea. Es decir, tenemos que, en primer lugar, darnos a conocer. En este primer punto estamos hablando del concepto también de reputación online. Es decir, ¿qué se dice de mi marca o de mi empresa fuera de las redes sociales? En otros sitios, en otros ámbitos, en otros foros. Todo eso tenemos que gestionarlo con herramientas de monitorización de la reputación online. Saber qué se está opinando de mi marca, de mi producto o de mí como persona, marca personal. ¿Vale? Nos conocen ya. ¿Vale? Nos han conocido. Y entonces, segundo punto es alcance. El reach, la influencia. Esto en inglés se llama awareness, reach y engagement. Luego lo veremos. Exposición e influencia. ¿A quién le va a llegar todos mis mensajes en social media en Twitter? A los seguidores. ¿Alguien más? No. Sí, se puede hacer otras cosas. Se puede interactuar con el hashtag. Veremos después. ¿Vale? Entonces, yo tengo que alcanzar, voy a alcanzar en Twitter a mis seguidores. ¿En Facebook? No, y a los curiosos también. ¿Dime? A los curiosos también. Sí, pero bueno, eres menos. Alguien que te empieza a cotillear, que estás haciendo y ve el... Sí. Alguno de estos puede caer por ahí. ¿Vale? En Facebook lo mismo. Yo como empresa voy a alcanzar únicamente a mis fans. Y, como hemos dicho antes, no el 100% de mis fans. Alcanzaré a un porcentaje de mis fans. Si quiero alcanzar al 100% de mis fans, publicidad. Pago. Y hago un tweet, perdón, una publicación promocionada. Esto te lo pone muy fácil, ¿eh? Cuando haces una publicación, te aparece el de tus 110, has alcanzado 20. ¿Quieres que alcance a todos los demás? Pues nada. ¿Vale? Entonces, intentar, si no queréis pagar tanto, intentar viralizarlo. Es decir, tener algunos perfiles, invitar a la gente que os diga que lo compartan, que lo difundan. ¿Vale? Viralizarlo para que se mueva. Sí. ¿Pero cuando pago, cuando lo produjo? ¿Sí? ¿Auntera, está, me trae gráficos a gente que está interesado? Hay varios tipos de publicidad. Yo puedo hacer una publicación promocionada. Entonces, voy a hacer que le llegue a todos mis fans. O puedo hacer otro tipo de publicidad, que es publicidad para dar a conocer mi página. Voy a llegar a gente que no son mis fans, gente que no me conoce. ¿Vale? Luego puedo hacer otro tipo de publicidad. Aquí te lo ponen todo fácil. Yo puedo publicitar, por ejemplo, los eventos. Los eventos no le llegan únicamente a la gente que le gusta mi página, a mis fans. Le puede llegar a más gente. Entonces, puedo publicitar también un evento para que le llegue a un número más amplio. ¿Vale? Son diferentes herramientas. O bien, para que me conozcan, o bien, aquellos que ya me conocen, que les llegue la información a todos. ¿Vale? ¿Cómo decide Facebook a quién le muestra y a quién no le muestra mis publicaciones? ¿Más contactos, intereses? Puedes seleccionarlo, pero poneros en el punto de vista del usuario. ¿Os están llegando toda la información de todas las páginas en las que estáis siguiendo? ¿No? O sea, Facebook decide por ellos mismos qué es lo que más te interesa a ti. ¿Vale? Esto antes era público y, claro, se llamaba el Edge Rank, el ranking de las publicaciones de Facebook, igual que el algoritmo de Google, ¿vale? Pero ahora se ha hecho privado. Más de 100.000 factores, según dicen ellos, para decidir qué se publica o qué no se publica. Luego veremos lo más importante, los que sabemos, los que conocemos. Uno es el número o la cercanía de mis seguidores, de mis fans. Es decir, cuanto más fans tenga, más le van a dar la información. Y cuanto más cercano sea ese fan, pues más le va a llegar esa información. Cuanto más interactúe un fan con mi página, más fácil es que le llegue la información que le estoy enviando. ¿Vale? Y luego otro factor muy importante para decidir si una publicación se muestra más gente o no es la viralidad, las interacciones. Si yo hago un post y ese lo han comentado, lo han compartido 30 personas, lo han disfrutido, lo han valorado, lo han dado de me gusta, eso tiene mucho más poder. Que si hago un post y no dice nadie ni mu. Eso no le llega a nadie. ¿Vale? Viralidad, que se mueva la cosa. Y el tercer punto, el tercer factor, lo veremos también después, es el decay. Es decir, el tiempo. Lógicamente, Facebook considera que un mensaje que he publicado hoy es más interesante que uno que publiqué hace un mes. Si he publicado solamente uno cada mes, pues igual son interesantes los dos. Pero si hago publicaciones semanalmente, él decide que es más interesante la más reciente. Y el otro va perdiendo peso en función de cómo transcurre el tiempo. ¿Vale? Eso es importante que también conozcáis, que no todo lo que hagáis en Facebook le va a llegar a todo el mundo. Entonces hemos dicho, el awareness, reach y engagement. La participación. Bueno, esto es lo más difícil de obtener. La interacción, la viralidad. Que la gente lo comparta, lo comente, difunda. Te critiquen, mal o bien. Dicen que hablen mal o bien de mí, pero que hablen. Tienen que conseguir que se difunda. Y luego el último punto es la conversión. Es decir, todo esto que estoy haciendo en Facebook tiene que servir para algo. Tiene que mejorar mi imagen de marca. Tiene que mejorar las visitas. Tiene que mejorar mi reputación online. Es decir, todo esto tiene que seguir para algo. ¿Ok? Y conseguir al final ventas, como hemos dicho, pero que suelen hacerse fuera. ¿Alguna pregunta de la pirámide? Sí. Las personas alcanzadas son las que les ha llegado tu publicación. Y se les ha puesto en su sección de últimas noticias. ¿Pero la abren, aunque no les gusta? Sé que se le ha publicado en la sección de últimas noticias. Yo, por ejemplo, en la sección de últimas noticias, hay veces que sí que lo veo todo. Pero hay veces que hago así. Y no leo algunas cosas de las que aparecen. ¿Vosotros cómo hacéis? ¿Leís todas las últimas noticias que se van publicando? Y a veces sí. A veces que estoy aburrido voy a ver lo que se hizo ayer. Y veo todas las últimas de mis amigos, de eventos y de empresas. Entonces, el reach es que se ha publicado en la sección de últimas noticias de tus fans. Estamos hablando de lo que estamos comentando. En cómo decide Facebook, cómo muestra más de 100.000 factores. De los que hemos comentado. Hay tres factores. El tiempo, el decay. El segundo factor es la interacción que hay con esa publicación, que es el más importante para mí. Es decir, si tú quieres que uno se muestre muchísimo, tienes que moverlo, interactuar con él. Y el otro es la relación que tiene esa persona. Con tu página. Si es un chino que lo has contratado, has pagado un dólar por él y no ha interactuado con tu página en la vida, seguramente no le va a llegar la información de tu página. Es complejo. O sea, no es claro. Antes era claro, ahora no es claro. Y pasan cosas como la que dices tú. Pasa cosas que alguna publicación le dan a un montón de gente y ha llegado, alcance 300. Hago otra publicación, alcance 20. Pero, ¿qué está pasando aquí? Luego ya, si somos malos, podemos considerar que Facebook también puede manipular eso de alguna cierta manera. ¿Vale? Pero no vamos a pensar mal. Vamos a pensar que el mismo algoritmo es igual para todos. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Más? Yo lo que siempre me pregunto es, ¿qué es lo que tengo que colaborar para conseguir la, ¿cómo has dicho la palabra? La viralización. Viralización. Claro, es que eso es muy difícil de dar con ello, que tiene interés para la gente. Mira, yo me quedé alucinada con una publicación que hice a nivel personal, en mi Facebook personal, a unos perritos que me encontré, en una estación que entrenaba a Leonardo, les hice una foto, y lo cruzó al público pidiendo ayuda. Se compartió 500 veces. Y, ostras, si yo supiera hacer esto, mi página de trabajo. Muy importante. Luego, luego... Eso es lo que iba a comentarte. Es decir, es complicado, estoy de acuerdo contigo, la parte más complicada es viralizar el contenido, pero luego veremos algunos tips. Es decir, tenemos que ir a la parte subjetiva, a las emociones. Todo lo que sea emocional, ya va más. A lo mejor, ¿cómo consigo yo la emoción con el tema de los seguros? Pues bueno, tengo que intentar buscarme un poco la vida. Sí, pues sí, la emoción en el tema de los seguros, porque es proteger, ¿no? Entonces sí que puedes... Casos de éxito, historias... Es decir, tienes que buscarte la vida para que eso le llegue a las emociones de la gente. Y luego, es muy importante, lo veremos después, hay que tener muy clara el estilo de conversación en redes sociales. Somos más informales. No nos gusta tanto la seriedad, la empresa, la gente que me quiere vender. A ver, hay que ir a las emociones y transmitir cosas que a la gente realmente les pueda gustar, les pueda emocionar y que puedan compartirlas. El caso que has comentado tú es un caso perfecto, ¿vale? ¿Alguna cosita más por ahí? ¿No? Bueno, estos cuatro puntos que hemos visto. Es decir, primer punto, notoriedad, que me conozcan. ¿Cuál es la imagen de la marca fuera de redes sociales? Exposición o el reach, que se puede medir el número de fans en mi página de Facebook, el número de seguidores en Twitter, el número de suscriptores a un blog, el número de suscriptores a un canal de YouTube. Todos estos datos, mirarlos vuestros y mirarlos también de gente de la competencia. Cuántos fans tiene, cuántos seguidores, suscriptores, depende de lo que estén utilizando. Luego, este que es el más importante, que es el engagement, la participación, comentarios, menciones, retweets, que la gente le dé al botoncito del me gusta, que es el power button, digamos nosotros. Y luego, el último punto es conversiones. ¿Qué quiero? ¿Quiero dinero? Pues bueno, eso lo queremos todos, ¿no? Al final queremos que se venda o que mi página o que mi empresa esté vendiendo y esté funcionando. Que se generen nuevos potenciales clientes, que se mejore la imagen de marca, ¿ok? Y otro objetivo secundario, que este tampoco lo tengo muy en cuenta, es atraer sitio a mi página web. Lo vimos también el otro día en el plan de marketing digital. Normalmente la gente que interactúa en Facebook se queda en Facebook. Entonces, no suelen ir de redes sociales a alguna página en concreto. En Twitter sí, porque en Twitter no tenemos tanta información. Entonces, sí que suelen seguir un link y ver dónde va a parar. Pero en Facebook se queda bastante gente en ese perfil. No interactúa con la página web, ¿vale? Esto es lo mismo que tenéis aquí, pero explicado. Hay dos formas de poner el vídeo. Tú puedes poner el vídeo en link en Facebook o puedes embeberlo o incrustarlo dentro de la página web. Entonces, si pongo el link, a la gente no le gusta. Si puede ver el vídeo en Facebook, de hecho, no sé si habéis cambiado hace poco, que realmente se te están poniendo los vídeos en automáticamente. Cuando hay un vídeo, ¡pum! Se te pone a ver ahí. O sea, eso es lo que voy a decir. La gente no quiere salir ahí. Veo un vídeo y lo veo ahí. No veo un link, pincho en el vídeo, me voy al canal de YouTube, le doy, aparece una publicidad. ¡Boh! Ya estoy ya, no quiero. Ya me he cansado ya. Entonces, es importante que la gente interactúe en el propio canal, en la propia red social. De esos serían muchos pasos. Si me voy Facebook, página web, canal de YouTube, no les cuesta, les cuesta más a la gente. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Estos son los factores que se pueden mirar. Es decir, ¿qué es la notoriedad? Que nos conozcan, que seamos citados. Que seamos citados en blogs, en diarios, que mi marca se utilice, que se hablen bien. Esto estamos dentro del concepto de reputación y monitorización online. ¿Ok? Herramienta. Luego veremos alguna herramienta para supervisar todo esto. El alcance. Fans en Facebook, seguidores en Twitter, suscriptores de blog o amigos en YouTube. Participación. Revuelvo. Esta es la más importante de todas. El engagement, la viralidad. Comentarios. Que la gente comente. Que la gente comparta. ¿Cómo se consigue la viralidad en Twitter? Que la gente haga retweet. ¿Vale? O que valoren positivamente en YouTube. Yo sé que esto a mucha gente le cuesta. Pero yo a veces pregunto, si no lo hacemos nosotros, ¿cómo vamos a pedir que lo haga la gente? Entonces, poneros, en la medida de lo posible, a empezar a utilizar estas herramientas de valoración, de opinión, de comentarios. Queda un poco feo hacerlo en mi página web, pero bueno. Hay mucha gente que le da el me gusta a una publicación que han hecho. Vale. Vamos a intentar que le den me gusta a otras personas. Entonces, empezar a utilizarlo. ¿Habéis hecho alguna publicación, una valoración en YouTube? ¿Alguna vez? ¿Un comentario? ¿Cómo se hacen los comentarios en YouTube? Bajo del vídeo. Pero es muy importante, es que si no tengo cuenta de Google+, no puedo hacer comentarios en YouTube. Se hace un pan en sí, es poquito reciente. ¿Vale? Pero que lo sepáis. Es decir, ¿cómo voy a obtener comentarios si la gente no tiene cuenta de Google+. ¿Ok? Entonces, esto empezar a utilizarlo. Lo que os repito, no solamente para vosotros, sino para otras páginas y ver cómo funciona. Porque esto es lo más importante. ¿Cómo se valora? ¿Cómo se comenta? Luego, dentro del canal de YouTube, dentro de Facebook y dentro de Twitter, tenemos estadísticas. Hay una página de estadísticas dentro de Facebook. Facebook Statistics. Uno dentro de YouTube. YouTube Analytics. De Twitter no lo tiene, pero puedo sacarlo desde fuera, con otra herramienta. Entonces, puedo ver si mi publicación ha tenido engagement, si se ha comentado, si se ha difundido, si se ha mencionado en Twitter, cuántas veces se ha mencionado, cuántos comentarios han habido. ¿Vale? Centraros aquí. Esto, tráfico, conversiones y fidelización, ya llegará. Llegará un poquito más adelante. Pero hay que centrarse solamente en redes sociales, en el engagement, en lo que es la viralización de contenidos. A ver, una pregunta. ¿Sí? ¿En lo de las redes sociales puede haber algún comentario anónimo? Puede haber algún comentario anónimo. Depende, cuando hablamos de redes sociales, vamos a centrar en qué redes sociales. En Facebook no. Bueno, no puede haber un comentario anónimo en principio, pero hay que tener en cuenta, en Facebook, por ejemplo, que si yo busco Fernando Alonso, hay unos cuantos Fernandos Alonsos. Además, esta aparece. Fernando Alonso oficial, Fernando Alonso oficial, Fernando Alonso. Fernando Alonso oficial, oficial, Fernando Alonso. Hay unos cuantos Fernandos Alonso. Es decir, no puede publicar de forma anónima, pero es muy fácil que sea un perfil falso. Existen 85-90 millones de perfiles falsos en Facebook. Muy bueno, muy bueno, no, pero bueno. ¿Cómo sabemos cuál es el oficial? El primero siempre. ¿El primero siempre? Digo. No, es el que tiene el tic azul. Ah. Esto también es en Twitter lo mismo. Yo busco en Twitter. Pero el tic así, ¿qué lo pone? En Twitter también es exactamente igual. Vale, 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 el perfil oficial tiene un tic. ¿Cómo sabe que este es el perfil oficial de Fernando Alonso? Cuando hay oficiales unos cuantos. Aquí está. ¿Vale? ¿Este es puesto por Twitter o por Facebook? Por Twitter o por Facebook. ¿Qué saben quién? Los han llamado. Han cogido el teléfono y los han llamado. Lo comprueban. Y lo comprueban. Y lo verifican. ¿Vale? Es decir, este es el oficial, el que tiene el tic. Y en Facebook lo mismo. Lo del Facebook es reciente, es una copia de Twitter. Es que somos profanes en esta materia. Y como veis, pues hay unos cuantos Fernández Alonso. Otro ejemplo. Mark Simpson. Existe, es un personaje público. Existe como tal. Lo malo de esto es que la gente lo siguen y le da me gusta. Y luego sabemos quién es detrás. Los odio por ahí. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que hay que saber que estas cosas existen. Y tiene ese tío que no sé. Que a lo mejor yo me hago mañana una página de Mark Simpson y tengo 200.000 fans. 268.000. 189.000. Que sí, que sí. 300.000. 300.000. Estabamos comentando, sí, que hay gente que puede tener un perfil. Un perfil falso. Bueno, esas son las acciones que vamos a medir. Hemos dicho, hay que tener una estrategia. Es decir, ¿dónde quiero actuar? ¿Quiero atraer más gente? ¿Quiero hacer que la gente le llegue mis noticias? ¿Quiero facilitar el engagement? ¿O quiero facilitar las conversiones? Podemos actuar en cada uno de los diferentes niveles. Luego, a nivel de público objetivo, es más sencillo, porque no hay tantas redes sociales que podáis trabajar. La única que existía es Twenti. Twenti, ¿sabéis lo que es? ¿Alguien tiene perfil en Twenti? ¿Uno? El perfil de gente que está en Twenti es gente joven y además solamente se entra por invitación. Perdón, un segundito. Sí, nada, no tiene actividad. Ahora, casi todos los jóvenes, los que eran jóvenes, que ya no son tan jóvenes, han pasado a Facebook y los nuevos jóvenes no lo están utilizando ya. El Twenti no, no lo están utilizando, ¿vale? Utilizan, en función de perfil, utilizan otra serie de redes sociales. Pero bueno, de todas las que hay, HiChinx era uno que hace tiempo que ha funcionado muy bien. Entonces, ¿os sonará? Esta red social para gente joven. El Bebo, MySpace, bueno, toda una serie de redes sociales, pero a la que vamos en Facebook, que es donde está todo el mundo. Todo el mundo está en Facebook, ¿ok? Entonces, tenemos que entender muy bien quién es el público objetivo que está en cada una de las redes sociales. Instagram, ¿qué tal? ¿Cuál es el perfil de usuario de Instagram? ¿Utilizáis Instagram? Sí, yo ahora le hago un poquito. Gente joven también, ¿eh? Gente joven. Son los que están utilizando, sobre todo, Instagram. Pinterest, menos. Es más centrado en sector de moda, sector profesional, sector empresas. Pinterest, menos. Pero Instagram sí que es una red que la utilizan muchísimo los jóvenes. Luego veremos también algún caso, ¿vale? Estamos comentando a nivel de las conversaciones, de cómo tengo que interactuar. Hay que intentar ser bastante casual o informal, sin llegar a ser grosero, ¿vale? Es decir, hay que dinamizar. Es importante responder siempre, saludar a la gente nos gusta mucho que nos llamen por nuestro nombre, ¿vale? No soy un cliente o un potencial cliente. Soy Sergio o soy Pepito o soy Juanito. Entonces tengo que ponerme en el lugar del otro. Eso es muy importante. Cambiar vuestro estilo de comunicación. Nada tiene que ver con la comunicación de la página web o la comunicación más formal con lo que se hace en redes sociales. A ver, perdona, entonces, ¿cuándo contestas, qué tienes que hacer? Contéstarle con el nombre de la persona. Es decir, si alguien te pregunta, ¿dónde puedo comprar o dónde puedo adquirir este producto? ¿Dónde puedo comprar? Hola, Juan. Hola. Saluda. Hola. Hola, Juan. Puedes comprarlo tal y cual y estaremos encantadísimos de poder atenderte tal y cual. Es decir, casual, personalizado, informal. Otro tip muy bueno es generar reacciones, pregunta, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué problema has tenido? Estamos aquí para ayudarte. ¿Vale? Y muy importante, lo hemos dicho siempre, apelar siempre a las emociones y a los sentimientos. A la parte, ¿es el izquierdo? O el derecho. Izquierdo, ¿no? El hemisferio izquierdo. Aperar siempre a las emociones, que eso es lo que más potencia se genera en las redes sociales. Yo sé que es complicado. Es complicado, pero bueno, aquí tenéis algunos tips. Generar preguntas, preguntar las inquietudes que tienen vuestros usuarios. ¿Vale? Esto es, digamos, el estilo genérico que tenemos que intentar comunicar. No vender. Pásate que te voy a vender por la tienda. No. Emociones y sentimientos. Esto es un poquito un resumen de este hilo de conversación. Sobre esto también encontraréis bastante información. Esto es un ejemplo llevado al extremo. Pero claro, no todos somos Disney. Pixar. ¿Conocéis el pescado este de la serie de Nemo? Pues ellos han hecho un personaje. ¿A alguien le gustan los personajes de Disney, de Pixar? ¿Cuándo fue la última película? ¿De estos? ¿De Nemo? Estos publicaron ayer, ¿eh? Publicaron ayer. Hace 20 horas. Estos están publicando todavía cosas de Nemo. Y cuando veis, y vamos a hablar, está verificado como oficial, ¿eh? Ojo al dato. Cuando veis el estilo de conversación, ellos están hablando como si fuese un pescado. Como si fuese el personaje. Que guay, que no sé cuánto. Vamos a la sola. Vamos a bañarnos. Y tiene 28 millones de seguidores. Entonces, esto lo que quiero llevar es un ejemplo totalmente extremo. ¿Cómo podemos desarrollar un canal de comunicación? Con un estilo de comunicación. ¿Eso tiene un costo, no? ¿Ser 28 seguidores? No. A ver, no tiene un costo directo, pero tienes que gestionarlo. Tienes que tener un equipo detrás que esté publicando contenidos, que esté cambiándose la cabeza. ¿Qué voy a decir yo hoy del pescado, de las aguas, de...? Es que esta película lleva muchísimo tiempo ya que salió, ¿eh? Y siguen viralizando y siguen generándose contenidos. ¿Cuál? No, el personaje sí, el personaje sí. ¿Pero eso no puede llegar a sacar el verano que viene? No, no, pero es la web del personaje. Sí. Por eso digo, esta es la web del personaje y luego tienen el banner, que esta es la de la película. ¿Pero es una película? Sí. Pero cuando ves el histórico... Luego veremos el... Bueno, vamos a ir rápido que así vas a ver cositas interesantes, ¿vale? ¿Cómo analizamos la competencia? O sea, hay herramientas... Esta página... ¿Cómo se llama? Google... Ahora no lo diré. Es una lástima porque a partir del 1 de enero ya no está disponible. ¿Por qué? Porque hay cosas de Google que las quitan. Google Monitor... Ahora no lo diga, pero bueno. El Free Monitor. Era una herramienta muy interesante para hacer comparativas. A ver si la encuentro. No. Un segundito. Ah, es que no me acuerdo el nombre. Bueno, Google es tu amigo. Monitor Social Media. ¿Cómo se llamaba? Luego os lo digo exactamente el nombre. Pero al final a partir del 2015, el 1 de enero ya no está disponible. Así que no lo vais a poder utilizar. Yo una de las herramientas para seguimiento de la competencia, y además la que recomiendo, aparte de las alertas, podéis hacer una alerta de cualquier página, ¿vale? Aparte del... Que es un indicador de la importancia, de la relevancia de una página web en redes sociales. Mi recomendación, la mejor herramienta de monitorización de la competencia es echarle un vistazo a qué está haciendo la competencia. Echarle un vistazo a su perfil, a su página, y mirar qué es lo que está haciendo, ¿vale? Aparte de esta herramienta, que ya te digo, que está a punto de descatalogarse. ¿Quién es uno de los curiosos que te dicen? ¿Cómo? Es uno de los curiosos que te dicen. Sí, 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 sí. No los invitan, pero vienen a hacer. Sí, 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 muchísimos. Sí. A ver qué haces. Pero es que lo tenéis que hacer vosotros también, ¿eh? Mirar a ver qué están haciendo. Ahí. Bueno, luego os lo miraré después. Lo tengo a punto, ¿vale? Bueno, al final de todo esto, lo hemos comentado. Influencia, autoridad, participación, tráfico. Lo que medimos en Marketing Online es el retorno de la inversión, y aquí lo que vamos a medir es el impacto de la relación, el impact of relationship, el EOR. De ROI pasamos al EOR. Valorar todas estas variables, cómo están interactuando. Cuánta gente ha venido nueva, cuánta gente me está conociendo, qué se dice a mí en redes sociales, cuántos seguidores tengo, cómo están interactuando, cuál es la participación, y qué tráfico me está generando. Tenemos el concepto de evaluar el rendimiento económico a un concepto de evaluar el impacto de mis acciones en redes sociales, el impacto de las relaciones que estoy teniendo con cada uno de mis seguidores en los tres niveles diferentes de actuación. ¿Vale? Vamos a entrar, que si no yo me enrollo mucho, vamos a entrar a parte de Facebook, que creo que es la más interesante para vosotros. ROI, retorno de la inversión. Es decir, cuánto me estoy gastando yo en Marketing Online y cuándo estoy recuperando. Ese es el indicador más importante en Marketing Online. Pero como aquí no puedo medir realmente cuál es el retorno económico de mis acciones en redes sociales, se ha cambiado por cuál es el impacto de mis acciones en esas redes sociales. Pasamos de la parte económica a la parte más. A ver, no es tan valorable económicamente, pero sí que se puede valorar a nivel de impacto en la influencia en lo que son las redes sociales. Facebook. Esto lo habéis visto, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de hacer dinero en Facebook? Pues cierra el botón y ponte a trabajar. Eso nos ha llegado el botón este. Desactiva tu cuenta y ponte a trabajar. No es así, ¿eh? Se pueden hacer cosas muy interesantes en Facebook, ¿ok? 2014, ¿eh? Sí, anda que yo también. Lanzada en 2014, 2004. Se me ha ido el cero. 2004. Creada por Zuckerberg. Luego, algunos indicadores interesantes. Alrededor de 1.350 millones de usuarios en Facebook. Ojo, esto es como lo de China. Hay 2.800 millones de chinos, pero esos chinos no son potenciales clientes míos. Si yo vendo Ferraris, ¿cuántos chinos pueden comprar mi coche? Pues unos cuantos, pero no todos. Que haya 1.350 millones de usuarios y que cada año crezca un 14% el número de usuarios, quiere decir que es importante. Pero no hay que volverse locos, ¿eh? Luego, hay cerca de esos 160 millones de usuarios que se conectan diariamente. ¿Cuántos de los de aquí os conectáis diariamente a Facebook? A ver, que veamos por estadística. Más o menos la mitad. No va muy desencaminado, ¿eh? Con lo cual, si la gente se conecta diariamente a Facebook. Y este es importante. El 50% de los usuarios entre 18 y 24 años se conectan a más despertarse. La gente joven. Tenemos aquí. Pero yo, de más de 24. 50%, ¿eh? Hay que tener claro cuál es la evolución. ¿Cuándo voy a hacer yo una publicación en Facebook? Si sé que los jóvenes lo van a leer. O lo dejo programado, que puedo programarlo con herramientas como Hootsuite, que lo veremos después. Dejo programada una publicación para no tener que levantarme a las 6 de la mañana a estar publicando lo que tengo que publicar. La primera. Esta tendencia va en aumento. Estadísticas. ¿Cuánta gente se conecta en dispositivos móviles? ¿Se van todos al instituto todas las mañanas a los días o para eso? ¿Todo el día? Todo el día. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuándo publico? ¿Dónde publico? ¿A qué hora publico? Cerca de su asiento la mitad de gente se conecta diariamente. ¿Con qué frecuencia? A ver. Hay gente que recomienda hacer publicaciones diarias. Pero, claro, depende mucho tu producto, tu mercado. Si soy Zara o si soy Mango o si soy Messi o si soy Beyoncé, pues sí, porque tengo una agencia que me lo hace. No lo hago yo, ¿vale? Pero, sí, no soy esto intentar publicar de una forma frecuente. ¿Cada semana? ¿Cada dos semanas? ¿Cada cuánto publicáis? Como empresa, ¿eh? No personal, que ya sabemos que... Yo, más o menos, unas dos veces a la semana. Dos veces a la semana. Cierto. Hay veces que he estado 15 días sin publicar. ¿Y a qué hora? Pues, lo de la hora es muy curioso. Porque si lo detectado, a la hora, no tengas que llega más. Llega más o llega menos. Sin pagar. Claro. Es un factor importante. Pues, ahora estoy publicándolo, ahora sobre la una, por ahí. ¿Por ahí algún caso más? ¿Cuándo? Todo el día. ¿A qué hora? Cuando hay más fans conectados. Cuando hay más fans conectados. A ver si tú no sabes. Sí, puedes saber el alcance. Lo que pasa, bueno, que tampoco hay que ser. Esperar a que esté más comentado. Pero bueno, es más que nada más cards en una pauta. Una pauta lógica de ver cuándo es más efectivo. A qué hora marcamos y con qué frecuencia hacemos publicaciones. ¿Vale? La media tiempo de una visita en una página de Facebook es de 20 minutos. Bastante más que una página web, ¿eh? Nos gusta cotillear. Entonces, juntamos las fotografías, el vídeo, no sé cuánto, y lo miramos todo. Le dais para abajo, 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 para abajo. Hasta el final, ¿no? Si. Eso se puede desactivar. Eso es muy sencillo. Le da botón derecho, desactivar. Botón derecho, pestañito a la derecha, desactivar notificaciones de Candy Crush. Ya está. Lo tienes ya arreglado, ¿vale? Bueno, vamos a darle. Esta es la página, creo que la vimos la otra vez, que es Social Bakers, que es una página que te da estadísticas de cuáles son las páginas más visitadas en países o en zonas. Por país. Luego, a nivel país se puede clasificar también por sector, ¿eh? España. Bueno, estas son las que más han crecido. Es que ha sacado un disco de Enrique Iglesias y está ahora en auge, ¿no? Vamos a mirar aquí. Las que más tienen, las que más fans tienen. Futbolista. Fútbol, ¿eh? Está el Madrid, el Barça y Alagreña. Hay 78, 79. Los que seáis muy futboleros, creaos perfiles falsos para darle al Madrid. A ver si le dais más. Más que suba, ¿vale? Futbolista. Esto es un poco para que veáis cuáles son los principales focos. Como veis, tienen el tic azul a la derecha. Ocio, deportes, moda, todo este tipo de cosas son los que realmente a la gente les gusta y tienen millones. No, vamos a tener millones. Tenemos que tener... Local fans, sí, a nivel mundial, sí, sí, sí. Bueno, están ahí, ahí. No, no es algo exagerado. Están por ahí, por ahí. Sí, sí. Pero bueno, esto lo pongo para que veáis a qué es lo que a la gente les gusta. Les gusta el Madrid o les gusta el Barça, ¿vale? O les gusta Iniesta. Mucho menos en España, perdón. No, no, esto es a nivel mundial. Fans a nivel mundial y fans a nivel local. Fans de España. Iniesta tiene 23 millones y aquí 2 millones. Iniesta tiene 23 millones a nivel mundial y 2 millones en España. ¿Pero salió? ¿Vale que será al revés? No, no, no. Es que, por ejemplo, esta gente hace mucha publicidad en otros países. Tiene seguidores y que también tendrá seguidores en otros países. Claro, tienen seguidores en muchísimos otros países. ¿Por qué sí? ¿Madre mía? Luego si entramos en Argentina veremos qué cambia la cosa, ¿vale? Yo me soy un futbolista. El Candy Crush, los juegos. A la gente le gustan los juegos. Música. Sería, una serie. Cantantes. Aquí empezamos a ver alguna tienda de ropa. Privalia. Ponset. Kiabi. Bueno. Es decir, esto es más fácil, ¿eh? No todos somos el Real Madrid o el Barcelona y estos pueden viralizar y trabajar muy bien las redes sociales. Vosotros tenéis que buscarle ese toque que le guste a la gente. Porque si no le gusta a la gente, no hagáis nada en Facebook. O sea, no es obligatorio tener una página de empresa. Si me dedico a fabricar maquinaria o a vender productos de ingeniería nuclear, yo qué sé, pues no. ¿Cómo podemos entrar en él? Esta página se llama, lo tienes aquí, se llama Social Bakers. Te lo pongo aquí ahora en la página. Aquí te lo pongo. Social Bakers.com. Y cotilláis un poquito qué es lo que le gusta a la gente. Bueno. Página de empresa o página personal. Hemos dicho que para tener una página de empresa tengo que tener primero un perfil personal. ¿Vale? Negocio local, marca o producto, artista. ¿Hay algún artista por aquí? ¿Se dedica a artista, entretenimiento, causa, comunidad? Lo normal es que tenga uno personal, ¿vale? Y luego un negocio local. Esto es lo más frecuente. O empresa o negocio local. ¿Vale? Y ahora vamos a entrar en algunos tips. Cuando yo creo una página de empresa, se me crea un canvas, un lienzo, que está vacío. Primer tip, ser creativos. Aquí tenéis un espacio que es lo primero que ve la gente. Lo que ha comentado la compañera antes. Voy a poner aquí la película, 2006. 16. Estoy con los años hoy. Poner el logo. Poner fotografías. Esto es lo que más va a impactar a la gente. Esto es lo que lo vimos también. Es una página que llevamos nosotros que es de tenis de mesa. Se llama por Madison y se dedican. Esto parece que sea un superhéroe. ¿Alguien le gusta el ping-pong de aquí? Tenis de mesa. El superpoder del agarre. Máximo agarre para tus paletas de tenis. ¿Vale? Muy importante, por lo tanto. Esto de aquí y aquella parte de allí. Y completar muy bien la sección de información general. Información de mapa. Llevar cuidado, repito. Esto es lo primero que va a ver la gente. Impactante y logo de la empresa. Y vamos a ver una serie de tips rápidamente. Nueve tips en una página de empresa de éxito total. Primero. Este lo acabo de decir ahora. Utiliza una foto de perfil y una foto de portada adecuada. Aquí abajo vais a ver que vamos a ir pasando una serie de links en las que te dice cuál es el formato de la fotografía, las dimensiones, la calidad y cómo tiene que hacerse. ¿Conocíes a Carvencita? Es una empresa de Novelda. Son principales fabricantes. Empezaron con el tema de la zafrán. Fabrican muchísimas especies. Fabrican sales. Y ahora están con el tema de los botánicos para el gin tonic. Que les gusta también ahora a la gente ponerle todo al gin tonic. Bueno. Pues hacen todo ese tipo de producto. ¿Vale? Entonces hay que utilizar una fotografía, si es posible, emotiva. ¿Vale? Y una fotografía o bien de aquello que queramos destacar, la película del 2016, o un producto que queramos destacar, o un servicio que queramos destacar, o algo que nos identifique como marca. Por lo tanto, cuidar mucho la foto de portada. ¿Cómo lleváis la foto de portada de vuestras páginas? ¿Se podría mejorar? Siempre se puede mejorar. ¿Vale? Sobre todo que ser creativos. Y que impacte. Y cambiarlo. Esta es la que suele estar estática, el logo, y luego la otra se suele cambiar en función. Cuando quiero destacar un producto, quiero destacar una oferta, o quiero destacar algo. O una temporada. Es decir, si yo trabajo con moda, pues igual esto me conviene cambiarlo en función de la temporada. No voy a ponerle el que está nevando en verano. Se me deprime la gente. No compra bañadores. Y al revés. A veces les pongo a alguien bañadores y dicen, uis. Entonces, hay que jugar en función de la estacionalidad y en función de qué producto o servicio tengo. ¿Vale? Añade hitos a tu página. ¿Sabéis lo que son los hitos? ¿De Facebook? Cuando entréis a vuestra página. Ahora entraremos a una. Veis a la parte de la derecha. La historia. Si pincháis aquí, en fundación, aparece una opción que es, cuando se fundó, hablar un poquito de vosotros. ¿Vale? Aparte de la información, hablar un poquito de la historia, de qué hicimos, todo este tipo de cosas. Esta es una opción que la gente, muchas veces, la desconoce, pero que es muy potente. ¿Ok? Hay otra opción que es esta parte de aquí, que es cuando se unió a Facebook. Mucha gente la ha ocultado directamente. Porque es que hicimos la página del 2012. Entonces, claro, si ponemos cuando se fundó la empresa y hicimos el 2013 la página, pues igual me interesa ocultar cuando se fundó. ¿Vale? Pero bueno, lo más importante es esta de aquí. El hito de editar cuando se fundó. Cuando yo me voy a Facebook, ahora para que lo veáis, ¿vale? Entro en la empresa. Esto es lo que se llama el timeline. La biografía. Y aparece aquí bajo. Uy, ahora no aparece. Mes historia, más destacado. Ay, que no le da. Debería aparecer bajo cuando se fundó. Voy a cambiar a otra página. Aquí pone nacimiento en mi caso, ¿eh? Cuando soy persona, no me fundé, sino aparece nacimiento. Y cuando cambias a empresa, debería aparecer cuando se fundó. Bueno, tenéis bajo el link también, ¿eh? ¿Eh? Felicidades con ti. Gracias, gracias. Bueno, ahora me aparece. Entro en uncio. Ay, que ahora no me deja cambiarlo. Bueno, tenéis bajo el link también, ¿eh? Si no, a través de... Siempre se puede llegar a través de diferentes formas. Aquí abajo tenéis el link de cómo editar la información de cuándo se fundó. Que aparece ahí a la derecha. Tercer tip. Hay una opción, cuando yo hago una publicación, fijaros en el botón de la derecha ahí arriba, en esta flechita, que si le doy a una publicación, puedo o bien destacar. ¿Para qué me interesa destacar una publicación? Dime. Le estamos dando más importancia. Es decir, si yo he hecho cinco o siete publicaciones, o voy a participar en una feria, o hay un evento, igual me interesa destacarlo. Pero hay otra mega opción, que es fijar en la parte superior. Que esto no es destacarlo, esto es que se quede fijo arriba del todo. Es decir, yo voy publicando, 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 y tenéis que ser capaces de decidir qué es lo que quiero destacar, o si quiero fijar algo en la parte superior. Una participación en una feria, un evento en concreto. El destacar influye a la hora de... Le estamos dando más importancia. Entonces sale más en noticias para... Es uno de los cien mil. Todo destacado. La verdad, solo destacado. Pues entonces no le dices cuál es más importante que otro. Claro, es que por dos veces a la semana que se publica... Sí. Para ese nivel no... ¿Le hago comentando algo? Le decías con la cabeza, no. No, yo no destaco nada. Nada. No fijo a cuántos cuestiones, porque es que interesa... Que vayan saliendo constantemente. Y luego, lo que sí voy a jugar, lo que estoy comentando, con destacar alguna cosa. Y más que publicar todo el día, publicas cuando tienes algo importante. Es decir, cuando tienes algo de 5 horas más. Sí, esto es más que nada cuando tengo un volumen importante. Que quiero jugar con el tema de destacados, ¿vale? Bueno, aquí tenéis también información de cómo se destaca un producto en la parte de la biografía. Publica frecuentemente. Hemos dicho con qué frecuencia depende de vuestra empresa, de vuestro producto. Y entrar, sobre todo, a ver vuestra actividad en el panel de administración de la página. Un perfil particular no tiene esta información de actividad o información de estadísticas. Diferencia fundamental. La página de empresas sí que me permite ver qué notificaciones les ha dado la gente a me gusta. o han compartido o han publicado en otro sitio, ¿vale? Los tres botones más importantes, lo veremos también después. Ahora voy un poquito para atrás. Los tres botones poderosos, que son los que más engagement me van a generar, es el me gusta, es que la gente comparta algo, que es lo que te va a dar la viralidad y va a hacer que aumente tu alcance orgánico, y es el comentario. Fijaros ahí, en esos tres puntos, en hacer acciones en esos tres puntos, ¿vale? Y todo eso lo vais a ver en la página que tenemos de estadísticas. Cuánta gente le ha dado me gusta, cuánta gente ha hecho un comentario, o cuánta gente ha compartido mi publicación. Como veis, estamos valorando qué impacto tienen mis publicaciones, qué impacto tienen mis acciones en redes sociales. Luego, Facebook, pues ya está aquí. Promociona a tu página, para atraer gente que le gusta tu página. Ya no está dando opciones para llegar a más gente, ¿vale? Sexto tip. Responde a mensajes personales. Este también es de sentido común. Es decir, aquí, en la parte de gestión de actividad, me pueden llegar mensajes. ¿En cuánto tiempo respondéis los mensajes? ¿Os creéis que es un plazo prudente? Ya. Ya. Ayer. Cuanto más rápido posible, mejor. ¿Vale? Si se han levantado a las 7 de la mañana y han hecho un comentario, pues bueno, a las 8. Un poquito más tarde. Pero inmediatamente, cuanto más rápido se pueda, y siempre resolviendo los problemas que haya planteado ese usuario. ¿Vale? Esta información de aquí se puede cambiar. Biografía, información, fotos, eventos, el orden. Se pueden añadir pestañas nuevas. ¿Vídeos? ¿Vídeos? Lucas, lo conmonte bien. Ahí tú, sí. Sí, puedes cambiar lo que quieras. Puedes cambiar lo que quieras. Puedes cambiar el orden. Lo que ocurre es que para añadir una sección que se llame molinillos, o una sección de participación, o un sorteo, o el rey de la fiesta, una promoción, un concurso, o algo, tenemos que entrar en programación. Necesitamos a alguien que me programe esa pestaña. Que sepa programar para Facebook. ¿Ok? Sin saber de programación, este orden sí que lo podemos cambiar. Luego hay algunas pestañas que son también semi-gratuitas, para hacer promociones y concursos, ¿vale? Que me permiten llegar a hacer todo ese tipo de cosas. Pero es bueno que sepáis que todo esto se puede cambiar. Opiniones, fotografías, vídeos, hacemos un sorteo al rey de la fiesta, Pinterest, etc. ¿Vale? Desde aquí abajo, administrar pestañas. Cuando pinchas aquí a la derecha, flechita, tenéis que pinchar en todos los lados que aparecen ahora. La flechita aparece en una sección que es administrar pestañas. ¿Y que pones a las tres? Sí, te lo pones en el orden. Pones en el orden que quieras. ¿Bien? ¿Preguntas por ahí? Ocho. Hemos dicho, destaca las actualizaciones. Es decir, esto se suele utilizar si voy a participar en una feria o un evento destacado. Puedo destacar aquellas que me interese porque son más importantes. Cuando tenemos un volumen alto de publicaciones. Y luego también es importante utilizar lo que se llama la vanity URL. ¿Sabéis lo que es la vanity URL? Si tenéis arriba vuestro nombre de empresa con una serie de números, un chorizo de números, eso se puede cambiar. Y ponerle un nombre acorde. No que aparezca 47857. Tienes que tener, ahora no sé, creo que era un mínimo de 30. 30 seguidores, creo que es. No, lo he hecho en seguida. ¿Sí? Con... Antes estaba 30, ahora puede ser que esté ya sin ningún seguidor. Y poner una acorde a vuestra empresa, a vuestra marca. ¿Vale? Entráis aquí Facebook username y desde vuestro perfil personal cambiáis el perfil de la página de empresa. Esto lo conocí, ¿no? Lo de la URL. En Google Plus también se puede hacer, ¿eh? En Google Plus puedo también poner un nombre. De hecho, Google Plus te recomienda que utilices una URL u otra URL distinta. ¿Vale? Como veis, si os queréis llamar Fernando Alonso, está un poco ocupado ya. O Bart Simpson, o Homer Simpson, lo tenemos bastante ocupado. ¿Vale? Este es el último tip de los nuevos que hemos visto utiliza una URL personalizada. El timeline, la biografía, lo conocéis, es todo lo que aparece, antes se llamaba el muro, lo han cambiado, ahora se llama la biografía, el timeline, en el cual aparece toda mi historia de mí o de mi empresa. ¿Ok? Eso es lo que se conoce como el timeline. Y es importante que conozcáis, que lo hemos visto antes, que no todo lo que publico, en mi timeline, le llega, le alcanza al 100% de mis seguidores. ¿Por? ¿Por? Por lo que hemos comentado antes. Solo van seleccionando. Van seleccionando en función de esta fórmula, esto es lo que era el S-Rank, que ahora se ha cambiado, ahora se llama el ranking de sección de noticias, en el cual intervienen más de 100.000 factores distintos. Pero tú puedes decir, quiero que me llegue a todos los jóvenes de 18 a 30 años de la provincia de Alicante. No, no, no. Estamos hablando de qué información te está llegando a ti como usuario de todo lo que estás siguiendo o amigos. Luego puedes seleccionarlo. Es decir, yo puedo decidir que me llegue solamente toda la información. Lo que pasa es que eso no lo hace nadie. Quiero que me llegue toda la información de todo el mundo. Ya me colapsa el Facebook. O decidí que me llegue un tipo de información o la más importante. Entonces, los factores que hemos comentado es la afinidad. Es decir, me van a llegar con mayor frecuencia aquellos que estén en una relación más cercana con mi página de empresa. El peso, este es el más importante de todos. Olvidaros. Cuanto más se comente, cuanto más la gente le haga cuenta, cuanto más, los tres botones, me gusta compartir y comentar. Cuanto más interactúe la gente con esa publicación, más fácil es que simplemente me alcance natural, me alcance orgánico. Y el tercer punto, lo hemos comentado también, es el tiempo. Lógicamente, cuando va pasando el tiempo, va disminuyendo la importancia de esa publicación. Y no se mostrará a tantas personas. Lo he repetido 80 veces, pero no me cansó. Viralidad. Compartir, comentar y difundir. Esto lo vemos después. Formas de utilizar Facebook para generar acciones, para trabajar sobre todo la parte del engagement. Los eventos. Se pueden realizar eventos. Si entras aquí arriba, Facebook Help Events os dice cómo generar un evento. es a través de una aplicación. Puedo hacer concursos, puedo hacer sorteos. ¿Quién hace concursos por aquí? Sí. Facebook prohibirá los sorteos para conseguir me gusta de las páginas. Esto es de hace agosto, creo que es, ¿no? Sí, agosto, septiembre. Vale, yo no puedo hacer ese tipo de sorteos ya. Demostrar una página para que la gente le haga me gusta y ofrecerles esa información. ¿Ok? ¿Por qué pensáis que ha hecho esto Facebook? ¿Cuál es, qué es lo que hay detrás dentro de la, de este cambio? Si quieres que me gusta en vez de pagarle a la aplicación, me pagas a mi Facebook y yo te lo promociono. Si realmente te gusta, paga. ¿Vale? ¿Entonces quiere decir que los sorteos ahora si quieres hacer sorteos tienes que, tiene que dar permiso Facebook? No, no, no puedes hacer un sorteo de una página de me gusta para alcanzar más me gusta. Si quieres que la gente le dé me gusta tienes que hacer publicidad. O hacer un sorteo para tus fans. O hacer un sorteo para los que están dentro de ti, pero tampoco hay dentro de la política también de las, lo que no se lee nadie, las políticas de privacidad, que tú no puedes hacer un sorteo dentro del contenido de tu página. Eso no se lo puedes hacer tampoco. O sea, tú no puedes poner, tienes que hacer a través de aplicaciones. Correcto. ¿Cómo, cómo, cómo? Voy para atrás. Luego voy a poner alguna aplicación. Si te lo pones por tu cuenta te lo borran. Te lo borran. Sí, te lo suelen borrar. Es decir, yo no puedo poner en mi post, en mi timeline, decir, voy a realizar un sorteo que voy a regalar no sé cuántas camisetas a todos aquellos que me suman a la fotografía de no sé qué, no sé cuántos. No. Eso no lo puedes hacer porque estás infringiendo la política de Facebook. Estás poniendo en Facebook cosas que ellos, al final vamos a lo mismo, cosas que ellos no están controlando. Si quieres hacer un sorteo, utiliza una aplicación. La aplicación es externa, no es Facebook. ¿Vale? Por ejemplo, esta, por aquí, el CoolTabs. Voy a poner alguna para que veáis. Easypromos es la que más utiliza. Easypromos para generar aplicaciones. Easypromos. Esta que tenemos aquí. crea promociones y concursos. Hello, hello, patamín, patamplam. Cupones, encuesta, pronóstico, concursos, sorteos. ¿Vale? CoolTabs es otra que también funciona bastante bien. Algunas tienen opciones gratuitas, pero normalmente las que son, las que funcionan mejor tienes que pagar. Algunas que puedes probar gratis, tienes una opción con todas, por ejemplo, esta, prueba durante 15 días. Esta es otra. CoolTabs y esta otra es, por ejemplo, SocialTools.me. Es decir, me voy a crear una aplicación dentro de una pestaña para hacer sorteos. No va a estar dentro del contenido de mi página, dentro de lo que yo estoy comentando. ¿Vale? Pues aquí otra web que se dedica a esto. Pruébalo gratis. Los suites más completas haz sorteo, haz un concurso de imágenes, un concurso de vídeos, preguntas y respuestas, toda una serie de cosas que se van a integrar dentro de tu página. Porque a la gente le gustan mucho los sorteos, los regalos, lo que es free, todo este tipo de cosas. ¿Tienes creer que te la pagamos a Facebook para poder manifestar? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y al final está claro. ¿Vale? Bueno, más para atrás. Tenemos eventos, tenemos concursos y tenemos también sorteos. ¿Vale? ¿Cómo conseguir más me gustas? Los tres botones. Me gusta compartir, comentar. Le hemos comentado poner los plugins sociales en vuestra página web, poner también me gusta en vuestro pie de correo electrónico, hacer un cartel, hacer un mailing, todo este tipo de cosas, ¿vale? Para generar lo que se llama notoriedad, el awareness, el primer paso. Tips para aumentar el alcance. El primer tip es obvio. ¿Cómo puedo llegar yo al 100% de mis seguidores? Paga. Crea anuncios, ¿vale? Interactúa como página con otras páginas, interactúa con tu perfil personal, con tu propia página, haz que tus aliados, si son influentes, mejor. Yo sé que va a interactuar vuestro primo y vuestra familia y van a interactuar y si no interactúan, decidles que interactúen, que le comenten, que publiquen, que le dean me gusta, ¿vale? Cuanto más gente esté hablando, mejor para la viralidad. Implicar a gente. Luego, si son influentes, mejor. Hombre, si entra el perfil oficial de Fernando Alonso y le ha dado, ha hecho un comentario, pues bien, ¿vale? Pero no somos todos Fernando Alonso. Una pregunta sobre eso. ¿Sí? Yo, por ejemplo, podría liarla contigo a los partidos públicos de las canciones y que las mías. ¿Sí? Pero no queda un poco peor en el largo de una empresa que no tiene nada que ver conmigo en mi... La gente no se... De hecho, cuando le han dado 10 me gusta, salvo que seamos muy cotillas y veamos a ver qué lado me gusta, la gente no suele mirarlo eso. Le han dado 10 me gusta o le han dado 15 me gustas. Hay gente que es muy cotilla y mira, voy a ver qué lado me gusta y cuando ves que es una empresa similar o parecida... No me gusta, sino yo compartir en mi muro mi publicación. ¿Sí? Pero... No queda un poco... Es que si no aporta valor... O sea, ¿por qué vas a publicar tú algo de mí si no te aporta valor a ti? Para que tú publiques lo mío. Ya. Parece que está desvirtuado. O sea, hay que centrarse en el... No, hay que centrarse en el contenido, en el tópico. Tiene que ser del mismo sector, tiene que ser del mismo... de la misma materia. Entonces, si fuese un socio aliado que fuese parecido, pues sí. Pero no exactamente lo mismo. ¿Preguntas por ahí? Vale, decíamos, crea anuncios, etiqueta a personas, en fotografías. Esto también hay que llevar cuidado porque habéis visto muchas empresas que lo que hacen es etiquetar a todos los suyos para que la aparezcan en... Eso se llama un poco spam. Si voy a etiquetar a todos, una publicación, la joyería no sé cuánto, si etiqueta a todo el mundo, es la publicación. A mí eso no me termina de gustar. Pero bueno, se puede utilizar, es otra herramienta. Y promociones, sorteos, eventos y invitar a que la gente participe. Repito otra vez, el engagement. Comenta, dale a me gusta y difunde. Y el último punto, ¿cómo aumenta la participación? Pues eso, hay que ser constante, probar diferentes estrategias, contenidos, trabajar el mensaje emocional, pregunta, respuesta, bueno, todo eso lo deseáis un vistazo, ¿vale? Son más cosas genéricas. Es decir, algún sorteo, a veces puedes preguntarle qué es lo que le interesaría a tus seguidores, qué es lo que le gustaría que hiciésemos, fotografías, toda la parte visual es mucho más emocional que la parte más tradicional, ¿vale? Vídeo, fotografía, que el texto, el texto funciona peor y publicidad. Hay que trabajarse la publicidad en Facebook cada vez más. Hasta hace unos años era bastante sencillo, ahora nos obligan a utilizar la publicidad. Dentro de las opciones, lo vimos también otro día, de crear un anuncio, os animé yo a crear un anuncio y veis cómo funciona. Si no pagáis la tarjeta de crédito no pasa nada, simplemente para probar. Hay anuncios que son para promocionar tu página a aquella gente que no lo conocen. Hay anuncios, como veis, el orden está pensado, esto no es al azar, que es promocionar tus publicaciones, que es lo que más le interesa a Facebook, que es el mensaje que te dice has alcanzado el 10% de tus seguidores. ¿Quieres llegar a más? Promociona tu publicación. ¿Por qué no dejan promocionar cuando la publicación tiene más de un 80% de texto o algo así? ¿Por tener demasiado texto? Sí, porque era una entrevista que me hicieron en la revista interna y conseguí el PDF, pedí permiso porque había dos fotos de directivos y tal y quería financiarlo con 5 euros para que llegara un poquito a más gente y me lo han denegado dos veces porque tiene un tanto por cien más de texto que de imágenes. De hecho, hay mucho texto y no solo los fotos. Sí, sí, pues no lo conocían. Será por eso, porque es que tienen también a la hora, igual que AdWords, tiene una política de privacidad que intentan que solamente se promocionen o difundan aquellas publicaciones que pueden ser interesantes para la gente. Tendrán algún algoritmo que dirá eso no es interesante porque no tiene o tiene demasiado texto o tiene poca imagen. Seguramente será por eso, pero no lo había visto en ningún caso. Claro, si pones un demasiado texto puede ser que te lo publiquen, que te lo denieguen. Y luego esto de aquí, pues bueno, conseguir que la gente le dé a participar de un evento, puedo promocionar un evento, puedo promocionar una oferta, puedo incrementar que se descargue una aplicación, puedo atraer personas a mi sitio web, yo siempre digo que es el que menos me gusta, es decir, voy a hacer que la gente haga clic para ir a mi página web, de aquella manera, o aumentar las conversiones. Todo esto lo vais a ver cuando le dais a crear anuncio, como vimos también el otro día, selecciono el país, divisa, moneda y luego selecciono, que esto es la parte que os gustó, el público objetivo. Personas, chicas en Benissa que estén interesadas en tenis de mesa o en salsa o baile de salón o lo que queráis. Esto es realmente lo importante, ver el alcance que tiene las publicaciones que hago yo en Facebook, ¿vale? No es real, pero es bastante aproximado. ¿En qué porcentaje es aproximado? Depende a quién preguntes, ¿eh? Depende, pero vamos, esto no es real, está claro, porque ahí incluyen, de hecho, lo estuvimos comentando también y en muchos casos, que cuando yo hago una publicidad se han generado me gustas de gente que no tiene nada que ver y con unos nombres súper extraños. ¿Por qué la gente uno de Hong Kong le ha dado aquí a mi página me gusta y me han cobrado a mí? Eso pasa, ¿eh? Sí, sí, pones a Bar Simpson, Bar Simpson me gusta. ¿Vale? ¿En este tipo de publicidad, sí? O sea, yo puedo hacer publicidad para obtener me gustas nuevo. Entonces, por cada me gusta te cobran un porcentaje, coste por clic, ¿vale? Depende, depende de la segmentación sobre todo, a cuánto quieres llevar, depende también de varios factores, ¿vale? Depende de cómo tenga la segmentación. Pero te lo dice, cuando estás aquí, hace la campaña abajo y te dice, esto es lo que te va a costar y además te va a costar tanto, tanto, tanto. Lo importante es marcar un presupuesto máximo diario para no pasarte y volverte loco y segmentar muy bien. Si estamos en Benissa, vamos a segmentar en Benissa o en Alicante o en la provincia o en toda España como vosotras, que vendéis. a toda España, ¿vale? ¿Pero un me gusta que te puede costar un euro? No, menos, cero, cero, cero algo. No, cero, cero, no, cero algo. Cero algo, no, cero, cero algo, no. ¿Vale? Vale, pues aquí tenéis lo que es insights, estadísticas de Facebook, cuánta gente la me gusta, el alcance, el reach, es decir, si yo he hecho 303, ha aumentado el alcance, la han alcanzado a tantas personas, me gustas, alcance, el reach y participación, aquí lo veis todo, el engagement, cuánta gente la ha dado me gusta, cuántos comentarios han hecho y cuántas veces han compartido, los tres botones poderosos que hemos visto antes. Fijaros ahí, ahí es donde tiene que ir el foco de todas las acciones en redes sociales, ¿vale? ¿Y cuando ponen 25 personas están hablando de esto? Eso, eso es verdad. En este momento. En este momento. Eso es. Es que todas estas cosas como son algoritmos y son programas y son valoraciones, yo no me fío al 100% nunca de esto, o sea, tienen una aproximación, a ver, es decir, si tienen una que está a 1000 y otra a 50, pues a ver, es más importante una que otra, pero que están hablando 1000 personas de un tema en concreto, hay que llevar cuidado, ¿vale? Simplemente a nivel tendencias, a nivel general. Como dijimos el otro día, Google Analytics, para los que utilicéis Facebook, de estadísticas, de todo, de alcance, de visitas, de publicaciones, de personas, de mis campañas, cuánta gente ha entrado, cuántos me gustas nuevos tengo, cuánta gente ha participado, ¿ok? Esta es la parte, digamos, más técnica. Tenéis que supervisarlos para saber si realmente funciona lo que hacéis o no funciona lo que es. lo que hacéis. Facebook, ¿alguna preguntita por ahí? ¿Sí? 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 Para la tienda es empresa, ¿no? Y luego el perfil es personal. Pero como perfil. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos amigos tienes en ese perfil? Yo intentaría, porque toda esta estadística la vas a perder. Intentaría llevar lo que es la empresa, llevarlo a lo que es la sección empresa. ¿La de perfil? Sí. Lo que pasa es que tienes 300, déjalo, no cargue a los 300. Intenta poner esa página y llevarlos a los otros. Oye, a partir de ahora visitar la página de empresa. Pues entonces, si los tenéis a todos en el mismo sitio, igual dejar, no cerrarla, pero dejar de tener actividad y de aquí un paso de tiempo luego cerrarla. Hay otra opción que es pasar de un perfil personal a perfil empresa. Que te permite, dice, cambia de perfil personal a empresa. Eso te permite hacerlo, pero si ya tenéis el de empresa hecho, dejar la actividad en el personal. ¿Dos perfiles de empresa? Sí. Pero... Vale, sí. O interactuar después con el perfil de persona con el de empresa de alguna manera. Para dinamizar, para compartir, para dar me gusta. Si no te lo cargues, pero tenlo ahí. Lo importante es el de empresa. Y el otro... ¿Qué perfil personal tenemos para el Instagram y la página? ¿Tiene un vídeo si ahí compartimos todos en la página? Sí, si lo utilizas así, sí. Pero no utilizarlo como perfil de empresa a empresa 100%. Porque entonces tenéis el riesgo de que algún día os cierren. ¿Qué número era? ¿3.000? ¿El qué? ¿3.000 amigos? ¿500 amigos? No, es estadístico unos 3.000 amigos más o menos. Más o menos. Pero hay empresas que tenemos nosotros que le han cerrado perfil porque han visto que era demasiado empresarial. Como están todo el día cotillando lo que hacemos nosotros, al final detectan que eres empresa. ¿Pueden cerrar la empresa? También, 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 también. Efectivamente. Sí. Si parte del perfil de empresa y no voy a tener uno personal, ¿sí? ¿El perfil de empresa creado que haces? ¿Puedes hacer un personal? ¿Cómo? Si no tienes el perfil de... Tienes que hacer uno personal. Sí. ¿Puedes dejar sin utilizarlo? ¿No? ¿Tienes que dejarlo? No, 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 no. Puedes dejar sin utilizarlo. Yo, yo, de hecho... No está Ángela por aquí. Ángela me pregunto, dice, es que a mí no me gusta Facebook. O sea, tú puedes tener dentro de configuración un perfil de Facebook y que no se publica absolutamente nada, totalmente privado, que no se vea la información. Lo tienes muerto si quieres. ¿Vale? Pero luego utilizas el de empresa. ¿Pero puede darle a bajar el personal? No. Creo que no puede darle a bajar. Tienes que tener siempre un administrado. Pero bueno, no pasa nada. Lo dejas ahí estático. Como un millón de John Smith que hay por ahí. ¿Alguna cosita más? No. De Google Plus vamos a ver una cosa importante a nivel local. Google Plus tenéis perfil pero no lo utilizáis. Poco, mucho. Vale. Una cosa importante. Uno, si no tengo perfil no puedo publicar en YouTube. Antes estaba Google Plus por un lado y Google Places Google Places es la forma de aparecer en la pestaña de Google Maps por otro. Estaban separados. Esto lo han juntado y ahora se llama Google se llamó en su día Google Local Plus y ahora se llama Google My Business. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que tengáis una ficha local de empresa rellena. Porque si yo pongo por ejemplo voy a ponerlo aquí inmobiliaria Benissa no sé voy a poner el DNA después inmobiliaria Benissa se me muestran los resultados locales. Los resultados locales cuando introduzco un término local una ciudad una provincia una región son muchísimo más importantes que los resultados genéricos. Entonces ¿cómo aparezco yo aquí? Tenéis que tener una cuenta de Google Plus. Cuenta de Google Plus. Efectivamente es exactamente igual que Facebook yo tengo perfil personal y creo uno una página de empresa. Es igual que Facebook te hace falta tener uno personal y luego crear la página de empresa tú no puedes crear una página de empresa de cero. Sí. 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 Sí, no, pero porque ya tenías una cuenta o sea, lo tienes que tener primero una cuenta de Gmail una cuenta de Google Plus y luego crear la página de empresa. Si no tienes una cuenta de Gmail no puedes crear la página de empresa. da igual la cuenta de Gmail la cuenta de Gmail da igual o sea, puede ser particular de empresa es una cuenta de Gmail. Entonces cuando tienes la cuenta de Gmail es cuando puedes crearte la cuenta de empresa. ¿Vale? Pero para aparecer en Google Maps perdona para aparecer en Google Maps tengo que tener una cuenta de Google Plus que ahora se llama My Business. ¿Vale? Entonces, por ejemplo para que veáis aquí tenéis un ejemplo de una empresa trabajamos con ellos hace tiempo de una inmobiliaria en Denia si yo busco inmobiliaria en Denia me aparecen toda una serie de resultados. Arena Inmobiliaria ¿Vale? Entonces, yo para gestionar primero que tengo que hacer es buscarme si estoy si no estoy entro en Google Plus perdón más, 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 más ahí que salió aquí reseña no para atrás y veo dónde está la ficha de empresa ¿Vale? Aquí a veces es complicado llegar a la ficha de Google Plus yo puedo ir buscar directamente estar logueado buscar en Google Plus o ver lo que he hecho yo ahora he entrado de una forma indirecta yo puedo entrar en Google Plus y buscar dentro de Google Plus la empresa o entrar en Google Maps pinchar a reviews reseñas y me va aquí esto es una ficha de empresa de Google Plus yo a través de esta ficha de empresa puedo aparecer en los resultados de Google Maps ¿Vale? ¿Qué hace que una empresa esté más arriba o más abajo de los resultados? Porque todos queremos estar los primeros ¿Qué factores pensáis que son los más importantes? Pensar en Facebook los botones poderosos ¿Eh? Es lo mismo ¿Eh? Es lo mismo seguidores visitas en Google Plus por eso estamos comentando que es importante tener Google Plus solamente aunque estemos pensando para aparecer en Google local en la parte de Maps ¿Y eso de los seguidores cómo se consigue? Pues igual igual que en Facebook generando viralidad y generando interacciones al principio van a ser vuestra familia vuestro primo vuestro y luego poco a poco a ver aquí el número el número de seguidores es importante ¿Vale? Pero la gente no está trabajando Google Plus al 100% o sea es normal que tengan las páginas pocos seguidores Vistas es decir un seguidor puede entrar un día hoy mañana por la tarde mañana eso es la gente que te ha visto tu página No 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 significa esto es decir seguidores son los que me siguen el reach que hemos visto antes y vistas es gente que ha visto mi página no hace falta que sean seguidores puede que haya entrado y nadie le da al botón de seguir en Google Plus poca gente le da ¿Vale? ¿Ven a las publicaciones para comentar los que han sido en el punto de Google Plus? De Google Plus ¿Vale? cuando vamos aquí abajo vemos reseñas fotografías y vemos también comentarios y publicaciones y valoraciones Lo que quiero que os quede de aquí es que es importante que tengáis control de vuestra ficha de Google My Business local en Benissa porque es muy importante a la hora de aparecer en las posiciones de resultados Luego ¿Cuántas horas vais a dedicar a esto? Pues ya depende de recursos de tiempo de qué fotografías voy a poner y de qué links voy a estar utilizando ¿Vale? ¿Alguien utiliza Google Plus a nivel local aquí? Cero Tienes que subir fotografías vídeos en todos los sitios Esta empresa que es del sector vuestro Arena Inmobiliaria de Edenia dejó de estar y aparecer en las posiciones aparecía a la 30 y pico hasta ahora en la primera posición Lo digo porque a veces es una oportunidad porque las más empresas no están haciendo nada Entonces simplemente con interactuar viralizar subir fotografías subir vídeos imágenes hablar que de qué buena la gamba de Edenia y no sé cuánto del arroz pues bueno lo viralizan Eso sí que es emotivo la gamba de Edenia Eso le da me gusta a todo el mundo ¿No? Sí, es eso Es una especie de Google pero vamos a focarnos sobre todo para aparecer en la parte de mapas Cuando alguien busca en Google un negocio un producto relacionado con Benissa o con una zona local es lo más importante ¿Qué se puede hacer aquí? Pues hemos visto poner imágenes conseguir valoraciones viralizar explicar quién eres mejorar la imagen subir vídeos subir fotografías todo este tipo de cosas ¿Vale? YouTube lo mismo lo mismo que hemos visto en principio ¿Cómo se genera el engagement? Igual número de interacciones la gente que le ha dado a compartir número de veces que la gente le ha dado al me gusta número de veces que la gente ha reproducido ese vídeo número de gente que ha añadido a favoritos a una lista de reproducción ¿Sabéis cómo se añade a favoritos un vídeo? Es lo que hemos comentado al principio poneros a toquetear esas cosas porque esos son los elementos que van a hacer que un vídeo se viralice sea más importante porque si no sabemos cómo la gente le va a dar a me gusta cómo va a comentar cómo lo va a añadir a favoritos o cómo lo va a compartir si no sabemos cómo son esos mecanismos de viralización difícilmente vamos a poder comprender cómo funciona el canal de YouTube ¿Vale? Para esto hace falta una cuenta de Google Plus Lo siento pero Google Plus cada vez está tiene un sistema también de analíticas que dice cuánta gente le ha dado a me gusta cuánta gente le ha dado a no me gusta esto llegó una época en Facebook que se quería poner el botón de no me gusta pero al final no salió bueno me gusta no me gusta comentarios compartidos todo eso toda esa viralización la tenéis en las estadísticas de Analytics uy que fotomáfia más antigua vale Twitter ¿cómo conseguimos viralizar los contenidos en Twitter? igual que en Facebook las veces que lo retuitean lo que pasa que es muy importante la utilización de los hashtag para que los que no lo conozcáis ¿el más hashtag utilices? no un hashtag es una forma de tematizar una publicación es decir yo voy a relacionar el contenido de un tweet con un un tema en concreto por ejemplo Alicante o Benissa ¿qué ocurre? que voy a incrementar el reach el alcance no solamente le va a llegar mi publicación a mis seguidores que son 20 o 10 o 1 sino que le va a llegar a todos los que estén siguiendo el hashtag entonces como he comentado antes el botón de comenta me gusta aquí lo importante es el hashtag utilizar los hashtags de forma correcta porque si utilizo el hashtag de Benissa todos aquellos que estén suscritos al hashtag de Benissa le va a llegar información que puede ser de mi interés la herramienta de viralización Power es el hashtag en Twitter etiquetar sí es etiquetar un contenido ¿qué hashtag vais a utilizar? pues ahí tenéis que ser también creativos ¿vale? Benissa bueno ese es no lo he mirado pero ese es obvio ¿vale? pero a lo mejor en vuestro producto inmobiliario o seguros todo ese tipo de cosas tenéis que investigarlas para conseguir un mayor alcance porque si no va a llegar vuestros tweets solamente a vuestros seguidores ¿quién utiliza Twitter? ¿cuántos seguidores tenéis? poquitos poquito poquito es la es la la red social más complicada ¿vale? de todas las de utilizar aquí tenéis tweet stats que es una forma de sacar estadísticas de Twitter de ver qué es lo más importante de Alicante hashtag AdWords comercio exterior e-commerce SEO todo este tipo de cosas le metemos aquí mi página y me saca estadísticas de cuáles son los tweets más importantes de una cuenta de mi cuenta o de otra o de otra cuenta ¿vale? y luego uy estamos ya el Foursquare a ver Foursquare es una red social que tiene una mezcla de red social y juego es decir yo cuanto más voy participando Foursquare más badges más premios más rewards voy obteniendo ¿cómo se obtienen rewards premios badges? pues interactuando mucho en lo que quieren la gente de Foursquare que dé mi opinión que dé mi valoración esto está pensado sobre todo Foursquare a nivel de restaurantes a nivel de hoteles a nivel de sitios locales relacionados con la hostelería más que nada ¿vale? pero si queréis hacer algo tenéis que reclamar primero vuestra página de empresa en Foursquare es decir Business Foursquare Claim y sigue los pasos ¿vale? tampoco lo vamos a explicar por ejemplo ¿sí? no eso es la aplicación que te ha salido la vejita ¿no? el Swarm es la red social se llama Foursquare lo que pasa que yo para interactuar y da mi opinión tengo que utilizar el Swarm la vejita esa que dices tú es decir para valorar para dejar un tip aquí tenemos una oferta fantástica o no me ha gustado la paella que tienen aquí no me ha gustado la comida o no me ha gustado la tienda tienes que utilizar el Swarm pero es lo mismo es Swarm by Foursquare por ejemplo de Ocio este es un camping que trabajamos con ellos con Marjal están en Guardamar del Segura y tienen varios varios campings entonces tienen una ficha local de Foursquare con muchas fotografías mucho vídeo y a la gente que va ahí sobre todo en España no tanto pero mucha gente extranjera le gusta dejar su opinión que bien me lo he pasado que bien he estado aquí deja sus fotografías y comparten ¿vale? es un segmento y un nicho un poquito más específico no lo vais a utilizar todo igual que no vais a utilizar todos Pinterest Pinterest e Instagram ¿ok? Pinterest sobre todo para moda ¿ok? e Instagram funciona bastante bien en aquellos contenidos visuales que son muy impactantes esto lo vimos también Carlos de Foc es una empresa de San Vicente que se dedica a los espectáculos de teatro callejero entonces ellos con Instagram pues estas imágenes son impactantes a la gente les puede gustar los seguidores los profesionales tienen 580 followers ¿ok? con el objetivo de generar imagen de marca y generar visualidad tampoco es para todo el mundo ¿ok? solo para aquellas empresas que tengan un contenido muy visual un producto o un servicio que sea muy visual no vale para para todo el mundo dime estas páginas los que han visto este espectáculo y ven después como o por ejemplo el making of o como se han hecho o ver todo ese tipo de cosas por ejemplo un parque de atracciones pues a lo mejor esto le viene de cine pero es un segmento un poquito más en concreto hemos dicho Facebook sobre todo hemos dicho Google Plus y en medidor medida las otras redes sociales ¿vale? bueno aquí para terminar tenéis aquí una guía de cómo gestionar todo esto contratamos al becario al community manager no vamos a entrar no vamos a entrar muy al detalle ¿vale? yo lo entiendo como una función es decir no hay que contratar una empresa para mí es más sencillo explicar a una persona o que una persona dentro de la empresa aprenda cómo utilizar estas herramientas que utilizar una persona que sepa mucho de las herramientas pero que no sepa de cuál es el producto o servicio dentro de la empresa lo que pasa es que si sabemos cómo van las empresas entonces asumir esa función dentro de la empresa que hay una persona que es el gerente director de comprar venta y contable pues tiene que llevar una función adicional más sí pero es que no no es no es un perfil de trabajo para mí para mí es lo mismo que el tema del marketing ¿cuántas empresas conocéis que tengan un director de marketing? chapocas no estamos hablando estamos hablando de pymes entonces la pyme puede integrar todo esto como una función como una función uy perdón como una función más que como una persona que tenga que desarrollar todo eso a ver terminamos herramientas que os pueden ayudar hootsuite este es el king el king de las herramientas de gestión de social media a ver dime en hootsuite hootsuite es una herramienta que te permite gestionar todo esto que estamos viendo te permite gestionar tus publicaciones en facebook tus publicaciones en twitter en pister en instagram y gestionarlo todo de una misma plataforma publicar publicaciones ver cuántos seguidores tengo estadísticas es una herramienta unificada la que mejor funciona hay otras como esta de aquí market me suite pero la que más utilizamos la gente a nivel de empresa es hootsuite es para unificar es el gran aliado de social media ¿sí? aplicación la haces todo sí la haces todo tiene una versión gratuita pero como estas cosas cuando quieren más tienes que pagar pero tampoco es muy caro no es una cosa descabelladamente exageradamente cara dime eso lo puedes hacer dentro de facebook cada cosa va a su sitio lo que quiero decir es que tú puedes publicar directamente en twitter y que esa publicación se vaya por ejemplo a facebook pero no desde aquí es una herramienta para gestionar todo esto desde un mismo sitio tiene que estar logueado en twitter facebook y en todas las plataformas y muy importante hootsuite para hacer programaciones programar publicaciones publicaciones programadas como se van a levantar a las ocho de la mañana yo puedo programar cuando se va a realizar una publicación o hacer publicaciones mensuales o programarme el orden en el que quiero hacer yo las publicaciones ¿vale? ¿y eso es que puede costar? ¿el brinco? es decir una versión gratuita que se puede sacar bastante partido la parte gratuita ¿quieres un poquito más de qué estamos hablando? no, estamos hablando no me acuerdo ahora te lo miramos aquí ¿cómo estamos hablando? 50 euros al mes 100 euros al mes ¿de qué haces? no, estaba sobre 70 70 70 y pico creo vamos a ver te lo digo exactamente así no me equivoco planes gratis pro empresa o empresa ¿vale? dashboard a ver start now ah, pero no aparece aquí no me acuerdo exactamente pero yo creo que era por ahí la versión pro ¿vale? tienes 30 días gratis de prueba sí y la versión gratuita va muy bien ¿utilizáis toda la versión gratuita de HotSuite? ¿eh? vale bueno y una última un último punto hemos comentado al principio tenemos que identificar qué se dice sobre mí lo que es la Warner que me conozcan lo que se llama la gestión de la reputación online aparte de Google es muy bueno es muy bueno buscar qué se dice Google de mi marca de mi producto o de mí ¿vale? es hay otras herramientas como Social Mention o Who's Talking que son gratuitas y me permite investigar qué se dice sobre una marca investigar lo que se llama la reputación online ¿vale? por ejemplo Social Mention a mí la que más me gusta ahí tenéis alguna más esto es un poco freaky pero vamos esto de internet bastante cuando le das a buscar por ejemplo vamos a poner searching across the universe esto es la parte freaky no me coge la marca Rebelión aparece donde está apareciendo mi marca en blogs en microblogs en Facebook luego veremos más abajo en vídeo en YouTube y qué se está diciendo ¿vale? aquí también hay que utilizar la forma los hashtags y las palabras de forma adecuada ¿vale? aquí a la izquierda aparece el sentimiento es decir si es neutral vamos bien si es negativo vamos mal si es positivo pues mejor para todos ¿vale? entonces hay que intentar que esto no sea negativo que sea positivo lo intentaremos ¿vale? entonces aquí podéis buscar pues eso qué se dice sobre mi marca y después en preferencias puedo buscar las búsquedas puedo guardar las búsquedas y hacer que me lleguen alertas cada vez que se diga algo de mí en un tipo de red social en un blog en audio o en vídeo ¿vale? esta es herramienta fundamental la otra Hullstocking también funciona bien ¿eh? lo mismo vamos a poner por ejemplo aparece búsqueda en blogs búsqueda en noticias en imágenes en foros o en twitter o en redes sociales ¿vale? preguntas yo lo que quiero que se ha quedado desde el principio viralizar si no viralizamos y no hacemos que el contenido se difunda no vale para nada las acciones en redes sociales ¿ok? ¿sí? ¿vale la pena tener 100.000 cuentas en redes sociales? no solamente a ver vale la cuenta si para tus objetivos es suficiente pero no ¿la tienda registrar en todas las redes sociales que encuentran? si no lo vas a dedicar tiempo y no lo vas a viralizar y no lo vas a dinamizar no vale para nada o tienes claro para qué y le dedicas recursos y tiempo si no no vale para nada de hecho había estudios que decía una página más importante cuanto más más logos tengan redes sociales eso es absurdo totalmente ¿vale? pues nada gracias y nos vemos en otra ocasión y nos vemos